Que llore, que llore, que llore, así se llama, vámonos a darle buen mi revira Oye, oye, dedícanselo a los chicos malos, oye, oye, son los yeses, son los yeses Mira que chulada, dedícanselo a la tortuguita, oye, oye, son los yeses Mira que chulada, suéltala Dale que chulada, dedícanselo a la bella, no señorito, oye, con los yeses, son los yeses Para Carito Calixto, ya se dejo sentir Carito Calixto, dale, no, no Ache para Blanquita Smith, hoy no se está acompañando a Blanquita Ella se llama Marillones, y su amor es Gaby Hazme bailar en el ritmo de tu corazón Quiero gozar con el ritmo de tu corazón, hazme volar con las alas de tu corazón Mira que chulada, papá Sonido de tu corazón Y como dice tu corazón Que llore, que llore, que llore, que llore Este es el sonido de la cumbia De la cumbia Dedícanselo para Michelle López Yuribia Yansure Bailando, mami Échale, papá Chicos malos, chicos malos, chicos malos Súbele, mire Arrigo de los barrios Hay esa monaza, Maldita Aguilar Andrisco Andrisco de los hombres Ache para los seguidores de Vera Miguel Con todo el serviento Mira Pumita Mira que chulada Pumita Suéltala Ache para toda la banda Toda la banda Del alto Para el famoso Chan y Chocorrol Los pequeños Ia Para Sofía Y los hermanos Forever Toda la banda de Rodonco Ay, ay, ay Arrénalo Ahí son para Naís en Fuerteja Échale, papá Échale, papá Hazme bailar República sonidera Quiero cantar Corona la papá Hazme volar con las alas de tu corazón El mis hermanos de hoy Amido de tu corazón Y como dice tu corazón Que llores, que llores, que llores, que llores Dedícaselo A los famosos de la cuadra Para Freddy Beto Donde la canta de Santa Inés Aguante, cum y aparecen Échale, papá Mira que chulada Hay siempre a Pumita y Gordo TV La maldita Tepeyac Y la hermosa Vera Miguel La pasión en fracas Siempre con los juniors Dale, chicos, manos Dale, chicos, manos Dale, chicos, manos Yeah, pa-de-la Ay, eso para la leche es el Nacho Para el guagayo Más ancianos Me canales morrego Hazme volar con las alas de tu corazón Quiero Ay, eso para Kevin y el to-wee Chicos, manos Y cómo suena tu corazón Que llores, que llores, que llores, que llores Este es el sonido de la cumbia Mira, Pumita Suéltala Bailamos, mami Así se baila, bonito Baila, moza Baila, moza Que se leo más Dale con el sabor, mi rey Qué chulada, papá Mira, qué bonito Se baila, mi rey Él es Gabrielito Gabrielito Mix Hazme volar con las alas de tu corazón Quiero cantar con el sonido de tu corazón Y cómo dice tu corazón Que llores, que llores, que llores, que llores Mira que chulada va Arre, papá Ha hecho para las conejas de Casillo Toda la que te hace a Nueva York Y la niña, Cano Calixto Y todos los trabajadores La estación Oca De parte de Rosy Échale, papá Échale, papá Yeah Quiero saludar al Conta Arrasando por Estereopax 98.1 Hoy con los juniors Que gusto enorme Que la sigamos pasando La entendción La entendción La entendción Quiero 먹고 unsere